Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Real Madrid ha activado las alarmas y quiere fichar a Alan. De hecho el Real Madrid ya ha intentado fichar a Alan, pero ante el buen momento de sus delanteros, prefirió omitir este fichaje. Algo muy similar que le pasó exactamente al FC Barcelona. La gran amistad de Othedgar con Alan podría ayudar al gigantón que fiche por el Madrid si la operación vuelve a activarse. Alan ya sonó para el Real Madrid a principios del mes de diciembre, justo antes de que diese el pistolazo de salida para el mercado invernal. El Barca en ese entonces se unió a la puja y con él varios clubes de gran importancia en Europa. Los números que el jugador noruego logró en Salzburgo eran magníficos. Las magníficos que el propio Madrid no se paró a pensar que tenía un delantero prometedor como Luka Jovic. Con el paso del tiempo el conjunto blanco entró en razón y el interés desapareció. Pero prefirió a Luka Jovic que a Alan. Lo cierto es que la gran amistad de Alan con Othedgar hace llegado el caso. Ahora el jugador del Real Madrid pudiera ayudar para que el delantero termine en el Bernabéu. En ese orden de ideas, Karim Benzema ya tiene 32 años y no le quedarán muchas temporadas para anunciar su retirada. El francés ha realizado dos temporadas tremendas, pero el desgaste ha sido mucho. Mucho. Teniendo en cuenta esto, el Madrid no pierde ojo a los delanteros jóvenes que hoy en día están explotando su fútbol de una manera increíble. Luka Jovic fue el hombre a seguir en la pasada temporada y Florentino Pérez no se pensó dos veces antes de negociar con él. En este curso el heredero lo está haciendo Alan y el Madrid no pierde vista, aunque el interés por ficharlo ahora es menor. Su gran cantidad de goles son alucinantes y es que su magia ahora es de marcar a los grandes. Alan la está rompiendo durísimo en Europa. Tiene los ojos puestos en muchos clubes. Sus datos a lo largo del curso lo dicen todo. 29 partidos disputados, 39 goles, 8 asistencias en 1903 minutos jugados. Todo esto teniendo en cuenta su paso por Salzburgo y ahora en el Borussia Dortmund, contando con tan solo lo que está haciendo en Alemania. Su estadística refleja en lo siguiente, 5 partidos, 10 goles, 2 asistencias. Lo que el gigantón noruego está enseñando al fútbol mundial es escalofriante. ¿Y tú qué equipo crees que fichará a Alan? Muchos han entrado en la puja. Arsenal, Chelsea, Real Madrid y el Barca. ¿Cuál crees que podrá apagar la tremenda cláusula que poco a poco se va incrementando? Bueno chicos no olvides darle me gusta al video, comentar al noticias, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.